Vamos a ver algunos datos interesantes para calcular la distancia a la que poner una salida rápida. Tenemos, esto es un ejemplo de una universidad estadounidense, de Purdue, que habla de lo mismo, desde que se cruza el umbral hay un tiempo hasta que toca el tren principal, luego toca el tren de morro, que tarda unos tres segundos y luego empieza a decelerar hasta que sales a la velocidad a la que esté programada, como esté diseñada la salida rápida o lenta, usted hará esa velocidad. Entonces él lo que hace es, estima esto, que deberíamos tener una estimación estadística de cuánto es en nuestro aeropuerto, él dice que normalmente para aviones pequeños de aviación general son mil pies, que son unos trescientos metros, y para jets son mil quinientos pies, unos cuatrocientos cincuenta metros, con lo cual ese dato ya lo tiene. Y luego no utiliza el tema de que estos tres segundos el avión va a una velocidad constante, sino que pasa de eso y directamente pone la velocidad de touchdown menos la velocidad de salida al cuadrado, a partir de dos por la aceleración, que en este caso está la deceleración en pies, a qué distancia hay que ponerla. Nosotros podríamos añadir aquí que una distancia adicional que sería el rato que aquí no está decelerando. Además nos da unos datos genéricos que para pequeñas avionetas de monomotores la velocidad de tocar son sesenta nudos y la salida rápida de sesenta millas por hora, o sea, de noventa kilómetros por hora, porque estos son millas terrestres, son dos mil cuatrocientos pies y la de quince, la ortogonal, que son quince millas por hora, que son más o menos veinticinco kilómetros por hora, pues mil ochocientos pies. La de un avión bimotor de pistón, pues noventa y cinco y son dos mil ochocientos y tres mil quinientos. La de un jet grande, pues ya son ciento treinta y ya la de lo que llaman un heavy jet, que son ciento cuarenta, pues tenemos aquí más o menos a qué distancia habrá que poner una salida rápida y una salida normal. Bien, tenemos alguna regla más, que para pistas de hasta siete mil pies, para categorías C, D y E, se pone una salida a tres mil pies del umbral de llegada y una salida a dos mil pies antes de que se acabe la pista. Y para pistas de más de siete mil pies, pues que se pongan salidas intermedias cada mil quinientos pies. Para pistas más pequeñas, normalmente de categorías A y B, que hay que tener en cuenta que la FA se le da bastante más extensión a todo lo que son aeropuertos pequeños, porque en Estados Unidos hay muchos y se construyen muchos, pues se pone una salida a mil quinientos, dos mil pies del umbral. Y con esto acabo estos datos para el diseño de salidas. Gracias. 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 Gracias.